Hola amiguitos, hoy es 23 de enero 2018, vamos a hacer tres problemitas el día de hoy, vamos a hacer la gustada sección de idea sencilla, idea complicada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, listo, estos son estos tres problemas, uno de ellos ya lo hemos hecho, pero igual esto está ocupando demasiado espacio, me va, ok, entonces el 2 dice un barco recoge 30 náufragos en una isla, como resultado los alimentos del barco que eran suficientes para 60 días, ahora son suficientes para 50 días, cuántas personas había en el barco antes de llegar a la isla, ok, entonces este se presta además para, este, detenerse un poquito de cómo el cerebro engaña a algunas personas, Entonces, este, me tocó ver que como hay 30 personas más, y el alimento duró 10 días menos, este, entonces pues 30 personas se comieron lo de 10 días, Si antes duraba para 60 días, pues entonces hay 180 personas, esto no es cierto, ok, este, entonces va a solución difícil, solución difícil que es la que alguien con algo de experiencia en álgebra intentaría hacer, Pues es pensar que, pues es pensar que, x es la cantidad de marineros, Y vamos a asumir que, cada marinero, Consume, Una ración de comida, Al día, De acuerdo, esta es una hipótesis importante porque simplifica un montón de cosas, Entonces, no nos importa cuánta comida hay, hay raciones de comida, crear esta unidad facilita muchísimo las cuentas, Entonces, al principio, pues había 60 x raciones, porque cada marinero consume una, le duraba 60 días y hay x marineros, ok, Pero, ahora que hay 30 marineros más, esto solo dura 50 días, Y esa es la ecuación que alguien ya, con manejo algebraico, trataría de descifrar, Este, este, y entonces 60 x es igual a 50 x más 1500, Este, y entonces 10 x, son 1500, x son 150, había 50 marineros, Y 250 marineros, ok, 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 este, Este, de que otra, cual es la manera fácil, la manera fácil, si pasa por aquí, Pero, hay que hacer una ligera observación, Entonces, 30 personas comen en 50 días, Porque, si es cierto que se comieron, si es cierto que bajó 10 días, pero se tardaron 50 días en comerse eso, Este, lo que x personas, Comen en 10, Ok, y entonces, ahora si es este proporcionalidad, es muy simple, 30 personas se tardan 50 días en comer lo que x personas tardan en 10 días, Entonces, 30 personas se tardan 5 veces más tiempo, Asumiendo la proporcionalidad perfecta, Eso quiere decir que 30 personas son la quinta parte de las personas que había, Entonces, un quinto de x, es 30, x es igual a 150, ok, De nuevo, esta solución sencilla no se me ocurrió a mí, Se le ocurrió a Verónica en el taller del sábado, ¿de acuerdo? Este, voy a borrarlo, que no me va a caber nada de nada, Entonces, vamos al segundo, el segundo ya se los había platicado, Apareció en un examen de Chiapas, Este, básicamente, Carlos se da cuenta un día que, Este, Que el promedio de páginas que había leído, Era igual a la cantidad de días que llevaba leyendo, Y si leyó 37 más, Este, le volvió a dar la cantidad, Entonces, este, Lo que hay que, Se puede hacer álgebra sin álgebra, ¿no? Entonces, la manera súper algebraica, Pues es pensar cuántas páginas ha leído, Entonces, Para que esto, lo que pide el problema se cumple, Este, el día n, Ha leído n cuadrada páginas, Y lo que queremos es que, El día n más 1, Ha leído n más 1 cuadrado páginas, Pero esto tiene que ser n cuadrado más 37 páginas, Que es porque sólo leyó 37, Sabemos que leyó 37 más, Y entonces, desarrollando n cuadrada, 2n más 1, Con la n cuadrada más 37, Entonces, 2n más 1, Es 37, 2n sería 36, Y n es 18, Entonces, esto ocurrió en el día 18, Ya lleva 19 días leyendo, Esa es la manera súper algebraica, Aunque no seamos capaces de expresar esto, Si podemos darnos cuenta, De la regularidad que hay, Entonces, En el día 10, Tiene que haber leído 100 páginas, Y en el día 11, 121 páginas, Esta diferencia es de 21 días, Que no coincide con las 37, En el día 12, Son 144, Y esta diferencia es de 23, Sigue sin coincidir, Ya sabemos cuándo va a coincidir, En el día 13, Son 169, Son 196, Y son 25 de diferencia, No coincide, Y entonces se puede seguir así, Se puede hacer álgebra, Sin hacer álgebra, Mientras hagas una tabla ordenada, Que muestra que es lo que está pasando, Es decir, Sin hacer el resto de los cálculos, Puedes observar que esto va aumentando, Darte cuenta que, Del día 18 al día 19, Si van a pasar 37 días, Y argumentar, Es decir, Señalar que esto no va a volver a ocurrir jamás, Pues porque esta diferencia, Se sigue haciendo más y más grande, ¿Ok? ¿Cuál es la manera más sencilla, De resolver este problema, Sin álgebra, Y sin tablas? Pasa simplemente, Por entender, Cómo funciona el promedio, Si tú tienes, Primero, O sea, Un poco la idea, De que subir el promedio, Se vuelve siempre más difícil, Si tú llevas 9 de promedio, Con 5 exámenes, Puedes suponer, Que en cada examen, Has sacado 5, Este, 9, Perdón, ¿Qué necesitarías, Para subir tu promedio, Un punto? Necesitarías, Que la calificación, De acá fuera, Primero, Un punto mayor, Porque esa es la calificación, Que quieres, Pero también, Un punto mayor, Por cada examen, Que ya presentaste, Entonces, Suponiendo, Que has presentado, 5 exámenes, Con promedio de 9, En el siguiente examen, Tendrías que sacar 15, Para poder subir tu calificación, A 10, Esto es lo mismo, Que necesitas acá, Si llevas n días, Con promedio de n, Liendo n páginas por día, La siguiente día, ¿Cuántas páginas necesitas? Pues necesitas, Pues necesitas n más 1, Y necesitas también, Pues 1, 1, 1, Y 1 por cada día, Que has llevado, ¿Sí? Ya en la parte de n, Es un poco algebraica, Pero, ¿Qué quiere decir esto? Necesitas leer, Una por cada día, Que ya has leído, Y necesitas leer, Una día, Una más, De los días, Que has leído, Eso quiere decir, Que dos números consecutivos, Suman esta diferencia, De acá, Si dos números consecutivos, Suman 37, Esos dos números, Son 18, Y 19, Entonces han pasado, 19 días, Esta según yo, Es la fácil, No sé si, Si sea así para ti, Y vamos al último, Que fue pues, La simplicidad, Que, Este ingenio, Aarón, El día de hoy, En el taller, Dice, En un cuadrado, Del lado L, ¿Sí? Se traza un segmento, De longitud L, Paralelo a una diagonal, Que une dos lados contiguos, O sea, X, El área del triángulo, Que se forma en una esquina, En la esquina superior izquierda, Y si hay Y el resto, Encuentra Y entre X, ¿Ok? Entonces, Esto es lo que yo hice, Este, Entonces, Este, Este de acá, Pues es un triángulo, Este, Isósceles, Y rectángulo, De hipotenusa L, Entonces, El cateto, Pues tiene que ser L, Entre raíz de 2, Y ya con eso podemos calcular el área, El área del triangulito, Pues sería, Un medio, De L sobre raíz de 2 al cuadrado, Y entonces, Pues, El área de la figura extraña, Pues sería, L cuadrada, Menos, Un medio de L sobre raíz de 2 al cuadrado, ¿Ok? Entonces necesitas Pitágoras, Necesitas no sé qué, A lo mejor no es tan complicado, Pero una vez que comparemos, Entonces cuando hacemos Y entre X, Pues esto es L cuadrada, Menos, Este va a ser un cuarto de L cuadrada, Entre, Un cuarto de L cuadrada, Y entonces simplemente esto es tres cuartos de L cuadrada, Un cuarto de L cuadrada, La respuesta es tres, ¿Sí? Muy bien, ¿Cuál es la solución de Aarón? Pues la solución de Aarón, Aunque bueno, Él lo que hizo fue trazar esto para acá, Luego para acá, Y afirmar que esto de aquí, Pues es un cuadrado, Y entonces pues, Este de aquí, Que es el que moviste de acá, Es igual a este de acá, Y ese argumento es bastante sencillo, Este de aquí, Como señalé acá, Pero no vi lo obvio, Pues es un triángulo rectángulo, Isósceles, De hipotenusa L, ¿Dónde más sabemos que hay un triángulo rectángulo, Isósceles de hipotenusa L? Aquí, Este como bien encontraron, Es un triángulo rectángulo, Isósceles de hipotenusa L, Entonces son congruentes, Tienen, ¿Sí? Por el criterio de tripleángulo, Son isósceles, Son isósceles, Son semejantes, Como tienen un lado que mide igual, Son congruentes, Y entonces ya, Este ya sabemos que es un cuarto, Este también tiene que ser un cuarto, Entonces es un cuarto, Y tres cuartos, No hay que hacer ninguna cuenta, ¿Ok? Entonces, Buena idea, Mala idea, Todas son buenas ideas, Todas nos llevaron a la solución, Algunas son más sencillas que otras, Pero, Lo que mucha gente no entiende, Sobre las soluciones sencillas, Es que no es fácil que se te ocurra, Para que se te ocurra una solución sencilla, Normalmente debes haber trabajado mucho, Debes haber visto muchas soluciones, Para tener una gran caja de herramientas de soluciones, ¿Ok? Ok, Nos vemos mañana, ¡Gracias!